Que no quieres nada más de mi, fuiste con esa infeliz Que importa, que importa, que me va a aumentar la depresión Que vas a vivir en el halcón, que importa, que importa Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchión Que importa, que importa, que ensuciaste mi reputación Que te valen más de este amor, que importa, que importa Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarangosa Te quitan, te ponen, te suben, te bajan Y a veces te lo dan, así es la vida ¡Clandestinos! Te quitan, te ponen, te suben, te bajan Y a veces te lo dan, así es la vida Que me desangraste el corazón, que me hará justicia la nación Que importa, que importa, que importa Que en tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás Que importa, que importa Que te quise demasiado Que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarangosa Te quitan, te ponen, te suben, te bajan Y a veces te lo dan, así es la vida A gozar Y si me quieres escuchar 5, 15, 9, 5, 9, 9 Así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarangosa Te quitan, te ponen, te suben, te bajan Y a veces te lo dan, así es la vida Te cariñosa, a veces negra A veces negra, a veces color rosa Y a veces te lo dan, así es la vida ー, a veces negra, acarangosa Ven ta, me da la grasa Ni cuenta, primera justicia La nación, a veces negra A veces negra, a veces negra Si te quiero uno renorous Aunque negra, acarangosa Y desuelta, acarangosa Y a veces negra, acarangosa A veces negra, acarangosa Y casante, me da la grasa Y a veces negra Así es la vida ¿Te cuitan, te cuitan, te cuitan, te cuan Y a veces negra, a veces negra Gracias por ver el video.